Décimo Festival en honor a San Francisco Solano en el Galpón Te invitamos a disfrutar de la presentación del trío carpero Herederos, infernales, herencia carpera, el humor del turco ayame Peluquería, la potranca, si no te los cortas te los arranca Los sucieros de la cueva Las voces de Orán y los diableros de Orán El indio Lucio Rojas Y vuelve el Chaqueño Palavecino El artista consagrado más popular regresa a las fiestas patronales del Galpón Con un espectáculo imperdible, recorriendo todos sus éxitos Además un cierre a toda fiesta bailable Martes 24 de Julio Desde las 21.30 en Cancha de la Liga Entradas populares super accesibles Invita Municipalidad del Galpón Intendencia Federico Saca Cuando en mi pago se siente un cantar De algún puestero que campeando va